este es el año de la fraternidad año para estrechar nuestros lazos somos una universidad única nacional esta es nuestra fortaleza una universidad que respeta también las diferencias que respeta las cualidades de cada una de nuestras sedes pero que al mismo tiempo caminamos juntos como hermanos en fraternidad fomentemos la fraternidad entre todos los que formamos parte de esta gran familia de nuestra universidad católica boliviana san pablo